Pues el equipo mal, el equipo jodido, el equipo es un duro colectivo que nos llevamos ayer y evidentemente un lunes malo para nosotros, fue un lunes muy malo y un lunes malo también. Fue diferente, no fue nada parecido, el gol de Lugo vino cuando el equipo estaba bien, el 0-1, el gol de ayer vino nada más a empezar sin que el equipo ni siquiera estuviera ni bien ni mal. Un helado colectivo grande, nos costó un gol y el 2-0 fue rápido en 15 minutos y no es que no hubo capacidad de reacción sino es que no hubo capacidad de nada. Nos metieron en segundo y bueno, sin hacer gran cosa, la verdad es que no acertábamos ni siquiera a dar cuatro pases, ni siquiera a ganar una disputa, ni siquiera a ganar una segunda jugada y eso nos fueron comiendo y bueno, a partir del 2-0 ellos es cierto que ya un poco incluso bajaron esa intensidad y nos permitió salir formas de mérito de ellos, esa mejoría que hay mérito nuestro. Sinceramente el equipo no estuvo a la altura del partido, a nivel individual y colectivo hicimos un partido pésimo. No estuvimos bien en intensidad, no estuvimos bien en los duelos 1-1, no estuvimos bien en la creación de juego, no estuvimos bien en la destrucción, fue un partido muy malo del equipo, de que todos y cada uno de los jugadores que saltamos al campo de inicio y la realidad es que un minuto 20 habíamos perdido un partido. Pensando en el Albacete, por supuesto, nuestro siguiente objetivo, corregir las varias cosas que se hicieron mal ayer, intentar que no se vuelvan a repetir para que podamos realmente competir el partido, empezando por el inicio del partido, sabemos cómo debemos salir y espero que respondamos y realmente estemos a la altura del partido de domingo. Recordábamos la semana pasada que con muy poco nos habían hecho mucho daño en cuanto a que sacamos un empate cuando en realidad fuimos mejores que Lugo en el partido, pero ayer vimos que nos superaron absolutamente en todo. Debe ser un aviso, creo que no debe ser un aviso porque es que ya debemos estar avisados. No os pide sorpresa, hay jugadores con 300 partidos, 200, 150, no sé, con muchísimos partidos y no nos tiene que pillar de sorpresa ni nos tiene que sorprender. Nos comieron y es la realidad. No vimos la talla, no estuvimos nada bien y hay que ser muy autocuético a nivel individual y colectivo para que no se vuelva a repetir. Evidentemente puede y debe dar mucho más. No creo, vamos, estoy seguro de que nosotros no somos lo que fuimos ayer. También te digo que, bueno, depende de nosotros, al final llega el domingo, tenemos otra oportunidad, debemos subir muchísimo a nivel individual y colectivo para poder competir y sacar tres puntos que es lo que queremos. Evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas y la plantilla está preparada para dar mucho más y la plantilla está preparada para muchos más.